Buenos días amigos, ¿cómo están? Ay, qué voz Uy, tengo frío Anda aquí con mi pillo, muy bien Calientita Me voy a poner a estudiar Ya me traje mi cuaderno, mi computadora Y me hice un buen cafecito porque hace frío Necesito hacer líquido porque limpia la mesa Ayer vinieron los chicos Encargamos pasta italiana Y todo eso Ya se fueron algo tarde Pero ahorita me voy a poner a limpiar Pero primero quiero estudiar un poco Y tengo varias cosas que hacer Así que parece que me hizo un buen cafecito Amigos, bienvenidos a un vlog más Feliz lunes por aquí ¿Qué día es hoy? A ver, espérenme Los voy a poner ahí para que me vean Aunque sea una parte porque está Lo estoy poniendo en una lata de jugo de piña Que también ayer los chicos hicieron Hicimos yo y Emma Piñas coladas Hoy es 10 de febrero Así que bienvenidos a un vlog más ¡Suscríbete! 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 hola amigos qué tal cómo están uy se me olvidó ponerle que sin colores anda aquí esté imprimiendo unos unos trabajitos que le voy a poner al iam porque a pesar de que me gusta que fue la aplicación de lingua kids y también me gusta que lo haga así para que no no pierda este eso de hacerlos como en la escuela esto es básicamente tienen que hacer una línea que una la otra con el 2 con el 1 imprimir varias de estas un poquito mucho de este lado así que ya imprimir otras ahorita nada más que voy a dejar que siempre man estas tres copias para tenerlas ahí guardadas e irse las poniendo así en diferentes días solo de cate ya se despertó anda de un humor y de un humor y sin una calceta ya se la voy a quitar estamos seguir papá no contigo miren de este lado estábamos haciendo esto después fui a buscar porque esto ya lo tenía los números y el abecedario solamente que el alfabeto solamente que no no lo encuentro así que miren lo volví a imprimir y pues ahora le ya se sabe la mayoría de los estos presos que los de los figuras pero quiero repasárselas y pues aquí unos trabajitos para no enfocar nada más en las letras de todo eso sino también en los números de este lado se acuerdan que hace mucho tiempo ayer nueva york fui a un dollar tree y compré este este librito de ejercicios obviamente yo lo voy a ayudar porque es para niños mayores de cinco años pero pues irlo esté bien enseñando matemáticas poco a poco y otro librito que le encanta mucho así que amigos los dejo porque vamos a continuar aquí ya terminamos amigos miren ya repasamos es todo esto si mi amor este hay que daron otros más para hacerlos en estos días los números y ahora a alguien le encanta hacer este rompecabezas de números él está buscando los números a ver ya encontrarse 33 hasta ser 40 busca 33 este 33 búscalo ya tiene que con eso ya se lo señalé de hecho pero se lo señalé quítalo pues y pues vamos a contar todo esto amigos así que ponlo pégalo pégalo aquí va muy bien ahora el 34 búscalo velo bien velo bien para que lo busques ahí búscalo amigos buenas noches tiene mucho tiempo que cocine creo que no les he grabado más que lo que el día estudió lo que estoy en la mañana y nuevamente voy a estudiar ya tuve algunos apuntes por aquí como que lo más importante no te mira tengo la más bonita la verdad y pues bien qué hora es y pues vamos a estudiar a seguir a seguir con el curso hace rato hice como una hora espero estudiar aunque sea unos 20 minutos ahorita o al menos terminar este esta parte de ortografía a ver si me dejan los pequeños y pues vamos a continuar amigos así que en eso ando es es disculpen está aburrido pero la verdad de lo que ando haciendo qué greñas hola amigos buenos días cómo está bienvenidos aquí a otro blog acabo de hacer ejercicio esta vez hice una rutina nueva y este que es para abdominales básicamente lo que yo quiero es reducir mi cintura no me importa quedarme así como estoy siempre me doy cuenta a sacó el tiempo me voy a dar cuenta me voy dando cuenta que es lo que necesito y siento que si es marcar mi cintura quiero marcar mis apps nuevamente vayan a seguirme en instagram fotos viejísimas después de tener al ya y antes de tener al ya un poco tenía un gran lavadero un six pack pero pues si se me ha marcado bonito y pues es lo que quiero siento que es lo que en realidad me falta ya después así como que por último voy a dejar los brazos porque si ustedes saben a todas se nos hacen los bracitos de tamalera para los que no sepan esta grasita de aquí bueno me la estoy agarrando verdad pero es esa grasita que no me gusta yo sé que hay personas que cuando engordan la grasa no se le va a los brazos a mí sí a mí se me va a los brazos eso es lo que estaba platicando con mi hermana porque también ella me contaba a dónde se le va la grasa cuando ya engorda cada cuerpo es diferente ustedes saben hay personas que son súper delgaditas de aquí arriba pero tienen las piernas muy gorditas llenas de grasa y también las pantorrillas hay otras personas que son súper delgaditas en las piernas pero engordan mucho de aquí que se les sale los gorditos hay personas que engordan nada más de la espalda y de los este de los brazos hay personas que se nos llena la cara súper rápida a mí dicen yo engordo y se me nota rápido en la cara y también cuando adelgazo se me nota un poquito en la cara entonces entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita sí entonces ese consejo les doy ustedes vean qué tipo de cuerpo tienen o bueno más que nada qué es lo que más les engorda cuando suben de peso ya les dije en mi caso es así entonces pues me voy a dedicar a trabajar estas lonjitas obviamente cuando nos sentamos a todo el mundo se nos hacen esas lonjotas porque pues es bueno no nos sentamos bueno en realidad yo no me siento muy derecha que digamos así ya no se me vería tanta panza pero si me siento así pues se me viene para acá enfrente es que es más cómodo no es una buena postura de hecho acabo de tomar un café porque yo sé que muchos que toman café lo saben el café te ayuda a ir al baño y este en ayunas es súper bueno te da energía después de eso me voy a comer una manzana y miren aquí también aquí también tengo la computadora anoche volví a estudiar estuve estudiando sergio veo que me dejó las las llaves de mi carro pensé que se lo iba a llevar ahorita voy a ir a hacerme unos masajes reductores tiene tiempo que no me los hago y sé si he visto cambios se los prometo se los prometo que les voy a traer ese vídeo ya les grabé un poquito dos semanas una o dos semanas después de que me lo hice pero desde la primera vez ves el cambio así que bueno si no tienes si estás como yo que como que tienes un poquito de grasa pero no exagerada si vas a ver el cambio y es que a veces no es grasa lo dije mal a veces no es grasa es este agua retenida que tenemos en el cuerpo miren les voy a enseñar aquí estos gorditos que se nos hacen de este lado si pueden ver bien ahí me ven mi lonjita para que vean que todos se nos hacen cuando nos sentamos esto que ven aquí gorditos bueno yo lo tenía aún más como por así más o menos o sea de lo ancho es agua que nuestro cuerpo retiene eso lo vi me he llenado de información cuando yo quiero hacer algo por ejemplo lo del rollito que les mostré se llama rollito es que tiene otro nombre pero yo siempre le digo rollito porque así se llama en inglés estuve leyendo mucha información sobre ellos son como tipo masajes linfáticos para drenar también los líquidos que tenemos en la cara mover la grasita y todo eso lo he estado haciendo no les he grabado el vídeo porque me he estado enfocando en más les digo yo me pongo como ratita de laboratorio cuando voy a hacer algo cuando les voy a subir un vídeo va casi aprobado por mí no tengo un sello si no se lo pongo pero si a mí me funciona siempre se los traigo si a mí algo no me funciona jamás lo van a ver en mi canal así que lo mismo que estoy haciendo con los masajes estoy viendo ya grabé un poco de como estaba antes y pues voy a seguir haciéndolo los masajes reductores son muy buenos no nada más que sigas comiendo y sin las todo el día acostada en la cama en el sillón y masajes reductores los masajes reductores no son mágicos tienes que combinarlos con ejercicio con una una dieta balanceada tampoco bueno en mi caso no me estoy así como que uy tengo que comer saludable todo el tiempo no pero pues tampoco tan mal como antes pero pues tampoco soy vegana verdad estoy a la mitad por así decirlo ajá entonces esos tres factores mezclados combinados siento que se dan resultado y ya lo estoy comenzando a ver porque este ustedes saben están de moda los pantalones ay yo estoy hablando mucho disculpen están de moda los pantalones a la cintura y pues si me veo un poquito cuadradita me veía más antes entonces dije no tengo que hacer eso me llené de información supe que a veces es agua retenida líquidos retenidos en nuestro cuerpo y pues si vi el cambio desde el primer masaje así que este voy a seguir he visto más cambios tiene una semana que no los hago también aquí les cuento un paréntesis dejé de hacer ejercicio una semana como para descansar para que no me aburriera de todo esto dejé una semana para descansar esta es este hice un mes descansé una semana y esta semana estoy comenzando el segundo mes aún estoy viendo que retene hacer ando probando algunas y pues ya ando haciendo aquí una receta que encontré en youtube pero la modifique a lo que yo tengo me decía que otro sazón y así si me gusta ahí se las tengo que grabar creo yo que son como las piretas de pollo que hice la otra vez van a hacer al horno pero estos son con limón así que a ver que tal al rato les muestro que quedan y pues voy a juntar aquí este reguero amigos la batería de mi cámara se acabó amigos y estamos aquí en el Dollar Tree Meeting están bien bonitos estos pero no sé como que ni para qué como para qué ponerlos para poner plantitas pero es de plástico solamente vine a comprar unas macetas encontré calcetines y eso que pidió Liam ya estamos aquí para pagar bueno tú bueno tú grañudo miren estaba lloviendo es por eso que es por eso que pensaba en no salir ay quién está allá adentro quién está allá adentro mirando mis zapatos pero me doy cuenta que me hacen falta brasieres amigos aquí entre nos entonces voy a buscar unos esos son súper cómodos les recomiendo mucho esos bueno no sé cómo verdad pero me refiero a que son este de algodón súper bueno para evitar infecciones porque a veces infecciones te dan por tipo de calzón ay miren qué bello ay Dios mío qué bonito a ver pero estos brasieres son enormes para mis libuncitos amigas entonces vamos a buscar unos extra extra pequeños 34B mira estos se ven cómodos y 34B creo que están destinados para mí a ver espérenme a ver Katina quiero así de estos tengo unos crop top y estos me gustan porque no traen varilla la varilla es súper incómoda porque a veces no me los quiero quitar para dormir como que se me olvida miren qué bonitos choninos oh miren yo tengo unos como estos de hecho son esta marca creo ajá creo que sí están bien cómodos no son diferentes están más bonitos los míos creo pero son súper cómodos para amamantar pero es que también miren estos con mucho push up pero están muy chiquitos para mí tengo limoncitos pero pero no tan pequeños nosotros necesitamos un bote bote de basura bote para ropa sucia no tenemos creo que este es el indicado he estado he visto varios pero como que a veces cuando algo no 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 les lata no lo compren miren el precio y me gustó he visto otros más feitos entonces creo que sí de todos ese el precio más que nada está súper bien vamos a meterlo acá abajo ahí está es por eso que no lo compraba porque luego digo tal vez puede que por hayan de uno que el indicado más que nada no sé cómo cómo explicarlo pero vamos vámonos para acá ay que anda oh su su etiqueta anda en el suelo y quédate por fin vamos a seguir viendo amigos miren qué bonito yo ando bebiendo brass pero ya me llevé nada más tres miren qué lindo ay qué bonito pero es que es una gastadera se va a adornar amigos entonces nada más aquí se los muestro miren qué cosas más bonitas hay miren estas estas las vas a dar a Katia ok así me gusta mi debilidad son estas flores ay qué hermosas estas se parecen a las mías ¿verdad? pero en diferente bote aquí estaban las que yo compré vayan a T.M.A.X no perdón a Marshalls ay no 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 ay Katia Katia no miren ay qué bonita planta ay ya choqué ya choqué ya choqué todo por ir grabando no no fue mi de este ya ven amigas lo que ocasiona por venirles grabando miren está bonito esto de hecho se parece a la planta que tengo es que se maltrata muy feo yo tengo esta planta pero en diferente maceta pero si soy bien fea no 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 agarras ahí entonces miren qué flores están bonitas vayan a darse una vuelta a Marshalls para ver qué encuentran hay cosas súper bonitas pero ya ando buscando unas pinzas de hecho no me quería nada mal unos unos este vean la impresión amigos es por eso que a mí me encanta venir aquí unos cuchillos qué mami quiero unas buenas pinzas porque las que tengo de Dollar Tree son desechables la verdad qué mami qué pasó mami ay se me cayera quiero unas pero más largas para cuando estoy freyendo tacos dorados miren tres dólares vean el precio amigos ay por favor ignoren a Katy vamos a darle algo que le damos que le damos que le damos pues estas mismas tal vez me las llevo toma tengo tiempo queriendo una jarra Paula Recio por la música pero nunca encuentro una a mi gusto quiero una con tapa si ustedes encuentran una con tapa que esté resistente y pues tenga su tapa obviamente avísenme porque aquí en Marshalls no he encontrado o en Target o así también he buscado en Target y nada pero bueno los dejo bueno ya se cayó la música no quiero de estos grandes de vidrio pero sin división hondos tengo unos grandes pero quiero unos más hondos que mi amor miren que bonito estos son para poner los platos en la mesa pero solo hay tres quiero cuatro aunque nada más pues comemos tres en la mesa pero es que amigos no los vamos a utilizar yo no soy de utilizar estas cosas nada más sería como para que se vea bonito así que voy a pensarlo muy bien pero es que están hermosos también quería hace tiempo un runner le llaman pero como que ya no quiero que se vea así como que más no sé no soy de ponerla así ni de estos ni manteles aunque hay manteles bien bonitos pero no me gustan más con niños no los recomiendo ahora estamos aquí en la parte de juguetes con Liam que vea un poquito si son legos mi amor bueno no sé creo que sí también Katy que se distraiga un poco ajá es un horno ese no ese no yo no te voy a comprar nada papito tú tienes muchos juguetes mi amor mira estos para ir a hacer shopping no sé qué es no sé qué sea no es para que caminen podría ser para Katy pero está muy muy este chiquito se ve de hecho este lo tengo y no lo he puesto a ver a ver enseñame ajá pero tú ya tienes uno similar papitas no 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 y amigos no es el precio pero yo quiero acostumbrar a Liam que no todo lo que quiero se lo voy a comprar vente vamos a seguir viendo de este lado mira vente vamos a seguir viendo ropa quiero comprarte más ropa ya estamos aquí para para pagar oye no llevo esta no solamente pude ver esta porque Liam por allá andaba que papi mami llevo estos ahí vamos ya salí del supermercado ya ni siquiera les grabé ni nada ya voy para la casa amigos ando sacando las cositas que compré de Marshalls y miren estoy viendo que esto fue una ganga porque nueve dólares y trae tres brochitas cotonetes algodón y pues todavía el ah el producto verdad que es este para poner las brochas y yo creo que voy a poner cotonetes en los dos lados porque esto casi no lo utilizo porque miren de este lado tenemos aquí un reguero tengo que encontrar algo para poner orden ahí y pues vamos a quitar esto es que en realidad no le he puesto atención a esto pero me acordé y dije vamos a a ver es que por lo regular siempre tengo mis brochas aquí donde tengo mi maquillaje ahí donde las tengo pero puede que las saque oigan les quiero mostrar algunas de las compras que hice ahí en Katy me da risa como grita que hice en Marshalls y el Dollar Tree voy a poner de este lado es que no tengo ni idea de ponerlos creo que ahí está bien en el Dollar Tree me compré estas calcetas me encantan porque son tres por un dólar y son delgaditas por ejemplo miren ahorita traigo una de una y esta es de Sergio estas son Nike pero vienen muy gruesas y a mí no me gusta a mí me gusta que sean delgaditas para que esté porque luego me aprietan los tenis entonces vienen tres y en color negro porque las blancas miren luego ando así este sin zapato pero nada más con las puras con las puras con las puras calcetas y pues se ensucian entonces también me compré prácticamente fueron nueve pares por tres dólares o sea díganme si eso no es una ganga también le compré a Liam este no encontré para la pequeña sino también lo hubiera comprado porque siempre se me pierden se nos pierden de igual manera en color negro porque Liam es igual que yo siempre anda con calcetines nunca se acostumbra a andar con sandalias tiene ahí unas pantunflas de esas no recuerdo cómo le llaman este pero nunca se las quiso poner prefiere andar así con calcetines y pues le compré en color negro estas nada más son dos pares por un dólar pero vienen más gruesos que las mías entonces pues son algo calientitos miren aquí de hecho fueron doce pares para mí ay perdonen que se mueve la cámara si Katherine está moviendo ahí donde donde las puse y esto es de Marshall miren me compré me compré estas blusas que son tipo faja esta parte de aquí nos aprieta un poquito para evitar que no nos salga la lonjita para cuando uso blusas entalladas o que van metidas dentro del pantalón y pues como que aprieta un poquito más no nos veamos tan cuadradas tampoco es no creo que haga maravillas verdad pero pues algo es algo para esas pequeñas lonjitas que apenas se nos alcanzan a ver son dos me gustó porque es así corto porque luego algunas blusas son hasta arriba o son más abajo pues si la blusa viene hasta acá arriba ahí se va a notar entonces ahí les cuento que tal y esta me costó 13 dólares y también traen aquí este un poquito de relleno para que no este no sé para qué de hecho si uno se pone brasier pero me imagino que por si quieres ponértelo sin brasier yo no me lo pondría sin brasier van a andar una por aquí y la otra por allá no y también hay se cayó si miren también me compré estos dos que son a ver no sé si sea así como tipo top o sea como un sport bra no aquí dice bra es como se llama un bralet creo que son bralets pero también las ocupo para hacer ejercicio de hecho ni siquiera vi la talla son medianas yo no sé si me quedan o sea no es extremadamente apretados pero si me quedan hoy se le pueden quitar la protección que trae aquí y pues me gustó mucho vean vean como es por la parte de atrás voy a quitar uno para que vean porque creo que así no sé no es muy notorio miren es así me encantó por la parte de atrás y pues trae aquí su relleno por así decirlo para que pues no se nos transparente ustedes saben cuando hace frío y pues no queremos que se vea y a mí me han encantado estos para amamantar se los recomiendo al mil por ciento y pues a mí me molesta eso ahorita traigo un brasier me molesta eso de tener que quitártelo en la noche y las que no sepan te lo tienes que quitar en la noche porque es malo las varillas y todo eso que te esté cuando estamos así boca abajo así es malo que nos estén ahí lastimando es por eso es por eso que debemos utilizar mejor de estos y este es igual de la parte de atrás en color negro creo que no sé no se alcanza a notar mucho y me costaron 10 dólares por los dos también no sé si ya les mostré o no me terminé trayendo estas no dice el precio me costaron 8 dólares pero están súper resistentes en el dólar tú ya encuentras unas de un dólar pero se te rompen bien fácil como que nada más las compré para el momento en lo que encontraba unas porque yo quería unas así de metal y de aquí como las del dólar son de plástico pero esta es como ay no sé como una goma pero resistente yo creo que no no se no se derrite y pues sí es de esta marca KitchenAid que es muy muy famosa de hecho es algo cara creo esta marca que no estoy segura y creo que ya no por cierto todas estas bolsas para las chicas nuevas yo las guardo así las comprimo más no poder y tengo una bolsa llena de bolsas este y lo que hago es llevarlas a un supermercado bueno me di cuenta que un supermercado donde aquí vivo tiene esos contenedores para que metas puedas llevar todas tus bolsas también para las que llevan en otros estados Target los tiene así que cuando vean a Target echen un ojito ahí por la entrada por donde están más o menos por donde cambian las cosas vean de hecho también tienen contenedores para tirar pilas baterías y otras cosas que no recuerdo más así que pongan atención para que porque yo sé que a veces es imposible yo tengo bolsas de esas que me compré para dejar de utilizar estas de plástico pero se nos olvidan luego yo salgo a las carreras y todo eso y pues de modo que le diga sabes que no me des bolsa donde me llevo las cosas y llevo a la bebé aquí y al día aquí y pues el carro luego está hasta el estacionamiento entonces es lo que hago y así ellos las vuelven me imagino que las funden y vuelven a hacer nuevas bolsas pero pues ya con esto reutilizado ajá ya lo último lo último eso fue un paréntesis muy grande miren también le traje esta a Liam es una playera Nike en número 7 pero la siento un poquito pequeña para hacer 7 hace como una 5 o 6 y me costó 8 dólares quería seguir viendo pero este pequeño se fue al área de juguetes y no estoy tranquila sabiendo que él está en otro lado que no está a mi alcance así que nada más le compré esta luego como que ya no hay mucha ropa para niños ya más grandes como él bueno no tan grande verdad pero a su edad a su talla ya no hay mucha ropa bonita para más chiquitos creo que sí entonces y le tenemos que comprar más ropa a él así que próximamente a lo mejor les grabo un pequeñito haul de ropa para él muy poquita porque él todavía tiene o sea como para estar aquí en la casa pero no se va a salir pero creo que nada más era eso lo que lo que compré bueno y las compré del super jugo y todas esas cosas que a lo mejor a ustedes les aburren pero bueno ahorita los voy a dejar de hecho tengo que tengo que aquí subir un este publicarles un vlog a miras porque porque comencé publicándoselos como a la una de la tarde varios días y ya en todo el día se me olvidó ya son como las ocho y algo nueve y cuarenta y no les he publicado un vlog así que allá voy allá voy de hecho también tengo que estudiar no lo siento más tengo que estudiar así que no les cuento qué hacer no les cuento no les cuento no les cuento